Exaltando Tu pueblo te canta y se alegra en ti Yahshua eres nuestro ador y también nuestro rey Danzando, danzando, danzando con gusto jalado Danzando, danzando, danzando con gusto jalado Tu pueblo te canta y se alegra en ti Yahshua eres nuestro ador y también nuestro rey Canal oficial de Gozo y Paz, Chalón 132 ¡Aleluya! Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo con gusto jalado Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo con gusto jalado Tu pueblo te canta y se alegra en ti Yahshua eres nuestro ador y también nuestro rey ¡Aleluya! Ya vamos a tocar en ti ¡Gracias por ver! Canal oficial de Gozo y Paz, Shalom 132. ¡Aleluya! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!